14 de diciembre, día del cooperativismo peruano. El cooperativismo nació por la propuesta de 28 trabajadores ingleses en 1844, que decidieron formar una asociación de ayuda mutua. Los objetivos principales de esta primera cooperativa fueron Abrir un almacén de consumo para la venta de alimentos y ropa. Comprar y construir casas para los socios. Mejorar la situación doméstica y social mediante la ayuda recíproca. Crear un taller ocupacional para socios desempleados. El 14 de diciembre, los cooperativistas de todo el país conmemoran el Día del Cooperativismo Peruano, fecha en la que se cumple el aniversario de la publicación de la primera ley de cooperativas número 15260, mediante Decreto Supremo número 023, del año 1964, aprobado durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terri. Dicha ley reconoce al cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia social. Fecha festiva que celebran las instituciones financieras de crédito asociadas en cooperativas por la norma dada, que reconoce al cooperativismo como un sistema que contribuye al desarrollo económico del país. Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además de brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una opción de apoyo mutuo y solidario, porque agrupan a personas comunes que están al margen del sistema financiero tradicional. Los socios forman un fondo común destinado a otorgar créditos que alivien sus necesidades urgentes o de inversión. Sigue conociendo el calendario cívico escolar y las fechas que conmemoran los acontecimientos históricos del país y del mundo.